Hinchas de Alianza Lima, les indicamos las recomendaciones de seguridad. Está prohibido el ingreso de personas que no se identifiquen con su DNI, que estén en estado de ebriedad y o consumo de drogas, que porten armas de fuego, armas blancas u objetos que puedan servir para agredir, como cuchillas, varas, peines, correas, mochilas y bolsas, que posean artefactos pirotécnicos y que usen pintura facial, prendas o accesorios que dificulten la debida identificación de espectadores.